Es así que nos explica el rifón que nunca falla Es o no es que dices toda la verdad Es que solo por dignidad en un mundo nadie trabaja Como en todas partes, el oficialismo en estos casos está un poco comprometido Posiblemente Obama pierda la mayoría que tienen en una de las cámaras al menos O en las dos De cualquier modo no cambia nada en la política norteamericana Porque él tiene la posibilidad del veto, los otros también Así que es más o menos todo lo mismo Menos prestigioso Obama en este momento, pero nada más Pero sí les quería comentar un detalle que observé en los spots publicitarios Que son bastante importantes porque pueden ser una, no digo una enseñanza Pero sí un mecanismo que luego se aplique en la Argentina Primero porque la mayor parte de los candidatos argentinos tienen asesores extranjeros Y los asesores extranjeros creen que la mejor publicidad política se hace en los Estados Unidos Y segundo porque la política esta que hay hoy en los Estados Unidos en materia electoral Es de una violencia, de una agresividad pocas veces vista Por ejemplo, supongan que fuera Cristina, Massa, Macri, Scioli los candidatos Las propuestas televisivas no son para favorecer al candidato que se postula Sino que hablan mal en contra del candidato contra el cual compiten Entonces, por ejemplo, ponen un televisor Voy a recordar uno de los episodios Supongan con Cristina Y ponen un mensaje de Cristina que después la realidad lo cambió Entonces ponen, miente, miente, miente y golpean y rompen el televisor Después viene otro televisor Y también, bueno, esto vale con Cristina pero también podría valer con Massa Y dicen, Massa le va a sacar la comida a los chicos No van a poder comer más los chicos Rompen el televisor y tiran el televisor Lo mismo hacen con Macri, lo mismo harían con Scioli De una violencia realmente significativa Auspiciada por algunas ONG Y simplemente lo reparo Como dato Porque me parece que ese tipo de funcionamiento Va a venir a la Argentina Van a ser tan o más violentos que la gente de la cámpora Por ejemplo A pesar de que hoy Todos los que aconsejan a los candidatos presidenciales Le dicen en la Argentina Que hay que ser moderados, cuidados Y no romper los platos en la vajilla De la estantería Me parece que eso no va a ocurrir Les digo que Nuestro primer invitado Ya está sentado aquí Hemos habilitado el estudio Hemos ampliado al auditorio mayor Porque está Jorge Asís Con Jorge Asís Bueno, vamos a hablar de todo Y antes de hablar de todo Les voy a comentar que La versión esa de que Lustó podría ser candidato de más En la capital federal Me parece que es errada Del mismo modo que también me parece que es errada La posibilidad De que la señora Ocaña vaya Acompañando a Lustó Si ustedes quieren pensar Como pienso yo Me parece que Lustó está para ir a una competencia interna Dentro del PRO O con el PRO O sea que puede ser rival De Rodríguez Larreta Eventualmente de Ritondo O de la señora Michetti Si es que la señora Michetti Se decide a ir a algún puesto Ya que hablé de Lustó Y digamos de personal medio De la vida política argentina Voy a hacer una referencia Al tema Randazzo Al ministro Randazzo Daniel Scioli lo quiere Como candidato a gobernador No lo quiere como rival En la interna Y la verdad que Randazzo Me parece que tampoco disfruta De las mejores mieles De la presidenta de la nación Y voy a relatar una anécdota Que tiene que ver Con el tema de los extranjeros Con el tema también de la violencia Y la inseguridad en la Argentina Hace unos meses Un dirigente bonaerense Hizo un acto En el Lunapar Y antes de ir al acto Fue a la Casa de Gobierno Habló con la titular De la Casa Rosada Y intercambió ideas Sobre lo que iba a decir En esa conversación El hombre se mostró Molesto Por la política Inmigratoria Digamos que Consideraba que era Bastante flexible Y obtuvo como respuesta La siguiente cuestión Randazzo se ocupa Mucho de los trenes Sale mucho en las fotos Con los trenes Los vagones Todo fantástico Pero A la hora de darle Un documento de identidad A un ciudadano europeo Le piden el análisis De sangre La procedencia El origen Quién fue su familia Etcétera Etcétera Infinidad de complicaciones Mientras Que ese tipo De exigencias No se la plantean A otros ciudadanos De países vecinos Le hace Paraguay Le hace Perú Le hace Bolivia El señor El dirigente Le preguntó A la señora ¿Lo puedo decir? Y le dijo Ella ¿Lo podés decir? Y lo dijo Hablando de decir Casi nadie habla mucho Del episodio De Marcelo Longobardi Solo lo ha hecho Sergio Berni Y ha reconocido Que No se trató De un robo común Sin embargo El resto del gobierno Como si tuviera Algún grado de culpa Ni siquiera Le ha transferido Solidaridad A Longobardi Es una mención Les digo ¿Quién va a acompañarnos Después De Jorge Asís En este programa? Un señor Que Al cual Yo le voy a preguntar ¿Cuál es el Proyecto Más retardatario Cruel Que puede haber En la Argentina En materia judicial? Y está en marcha El responsable Para contestarlo Es Alguien Que excedió Los niveles De la justicia Por lo menos En los medios De comunicación Alguien que En apariencia Estaba como oculto Luego de haber Triunfado En una forma Que quizá no fue La más grata Imaginada para él Me refiero A José María Campagnoli Dicho esto Quiero hablarles De dos negocios Quizá Los dos negocios Más importantes En la era K Que transcurren Que se desarrollan Y que se van a ser efectivos En un mes A doce años De gobierno De él La administración Kirnerista Y cristinista Con infinidad De idas Y vueltas Me estoy refiriendo A la reciente ley De hidrocarburos Y a la futura ley De telecomunicaciones Dos negocios Gigantescos Digo gigantescos Por lo que van a producir Por lo que van a dar Y por lo que se van a llevar Que tienen algunas características Distintas Pero quiero significarlo Que en este mes y pico Que estamos viviendo En apenas este mes y pico En toda la historia De la era K Son los dos negocios Más importantes Que está resolviendo La señora Cristina Que sigue internada Pero que aparentemente No tiene nada grave Decía que Son los negocios Más importantes De toda la historia De la era K Y que los sacan En un mes y pico Y a menos O casi A un año De dejar el poder Curiosísimo Este Embalaje final De Cristina de Kirchner Uno Uno fue El de La ley de hidrocarburos Que el kirchnerismo Tiene una historia Larguísima Con el tema Del petróleo Y el gas Primero porque Es una de sus Grandes fallas Producto De las decisiones De Néstor Kirchner Necias decisiones Que permitió Que la Argentina Perdiera Su Su propia producción De gas La redujera No se pudiera Satisfacer Cuestión que Había logrado El frondicismo En 1960 Aproximadamente Lo tiró todo Por la borda Y vivimos Importando Energía Para cambiar Eso En algún momento Se Se dijo Que se privatizaba Con capital Nacional Cercano al propio Presidente Kirchner A Repsol O que compraban Una parte De Repsol Esa experiencia Para Cristina Fue un fracaso No voy a incurrir En recordar Esos episodios Que merecerán Quizá Un libro Porque luego Cristina terminó Debido a la caída De la producción A las dificultades En La nacionalización El gran emblema De Cristina De Kirchner El gran emblema Del país federal Sin embargo Se ha Salido una ley Se ha votado Una ley Particularmente Rara La votación Porque votó A favor Un dirigente Que está vinculado Al sindicalismo Petrolero Que estaba en contra Al cual le dieron Asiento O la permitieron Tener cuórum Gente de Rodríguez A En fin Curiosidades O suspicacias Sobre una votación En la cual YPF Se arroga Un montón De derechos Y de poder Quizá La prescinde A las provincias En este capítulo Y abre las puertas Según dicen A un negocio Multimillonario Que es la explotación De vaca muerta En la cual También se van a Beneficiar Algunos de los Licenciatarios Locales Entre ellos Entre ellos El famoso Lázaro Báez Sobre el cual Le vamos a pedir Alguna opinión También A quien lo Investigó Que es Campagnoli El negocio De YPF En apariencia Es para Muchos Participantes En el mercado Petrolero Y gasífero Y otras Digamos Explotaciones Vinculadas A la energía En cambio El nuevo negocio Que se está Viniendo a dar Ahora Y que también Tiene contradicciones Notables Es el de la ley De telecomunicaciones ¿Por qué? Porque es un negocio Para pocos En el que van A quedarse Tres Y se van A ir Muchos ¿Cómo es la historia? Cristina Ha mandado Un proyecto Que en alguna Medida Modifica Todo Lo que Vino diciendo O hizo Sancionar Ella Con relación A las telecomunicaciones Y le regala Un poder Extraordinario A Telefónica A Telecom Y a Carlos Slim Todo esto Se supone Para perjudicar A Clarín Y también Perjudicar A aproximadamente Unas 600 pymes Que funcionan En el negocio Del cable Les cuento Que Para que ustedes Tengan una idea De estas características A Clarín Se lo cuestiona Por ciertas formas Monopólicas Que las tiene Como sistema En los medios De comunicación Por diarios Agencias Canales Radios Etcétera Pero en el tema De la televisión Tiene Tres millones Tres millones De suscriptores De afiliados A su cable Otros tres millones Aproximadamente Se reparten Entre las 600 pymes Que hay en la Argentina Esto es Seis millones De suscriptores Hay sin embargo Un volumen De 70 millones Que ya lo maneja Slim Telefónica Y Telecom Empresas Empresas Con las cuales También el kirchnerismo Tuvo mucha historia Por ejemplo En algún momento Algunas personas Afines A Néstor Kirchner Viajaron a Italia A quedarse Con Telecom Primero Porque lo tenía De socio O auspiciaba Como socio Un señor Gutiérrez Que ahora No está Demasiado cerca En el mundo Empresario Pero que estaba Vinculado Al señor Raúl Nequián Luego Este grupo De personas Auspiciado Por Julio De Vido Entre los cuales Estaba El El que está Digamos Inmovilizado Raúl Moneta Que terminaron Muy mal Porque hasta Le sacaron Los pasaportes En Italia Los italianos La cuestión Es que El tema De Telecom Es muy importante En la Argentina Sobre todo En términos políticos Porque fue La razón Por la cual Néstor Y Héctor Mañeto Se pelearon Porque Héctor Mañeto Iba a ser Socio Con Kirchner Pero con El 20% De Telecom Y él Quería No tener Participación Minoritaria Esa fue Una de las razones Que motivó La desgraciada Ruptura O la afortunada Rectura Según uno Lo quiera ver Entre Mañeto Clarín Y Néstor Kirchner Hoy Hoy Estamos Frente A La posibilidad De que Se expanda De que Se agrande Y se fortalezca Esta suerte De Monopolio Triple Que va a tener Slim Telefónica Y también Telecom A través de Una especie De nuevo Propietorio Que tiene Telecom Que se llama David Martínez Que es un mexicano Generador De varios fondos En el mundo Que se va a quedar Con Telecom Y que tiene Una enorme Y muy buena Relación Con el gobierno De Cristina Sobre todo A través De Carlos Zannini Pero también Tiene una enorme Y muy importante Relación Con aspirantes Presidenciales Como Sergio Massa Y curiosamente También Es socio De Clarín O sea Que estamos Frente A una cuestión Donde la gente No tiene Demasiados Prejuicios Porque estamos Hablando De volúmenes De dinero Fabulosos Que se las van A llevar Unos pocos Yo recuerdo Por ejemplo Que esta administración Ha cuestionado Mucho a los españoles A Aerolíneas Argentinas A Repsol Por hacer Pocas O nulas Inversiones En la Argentina Sería bueno Preguntarse Cuántas inversiones Han hecho Por ejemplo Telefónica En la Argentina En materia de red Pero ahora Les van a dar Casi El patrimonio Monopólico A estos grupos Porque como pescados Grandes Se van a comer A los más chicos Y además Para que resulte Más curioso Le van a facilitar La posibilidad De que usen Las redes El cableado De otras empresas Porque este tipo De empresas No ha tenido Digamos Un gran desarrollo En materia de cableados Y necesita El cableado De otros Para el cual Todavía nadie Sabe Si van a pagar El uso Si van a pagar Un peaje O no van a pagar Nada Todo esto Es contra Clarín Es evidente Pero es tal Insisto El volumen De dinero Que está en juego Les recuerdo 70 millones De suscriptores En En solo tres grupos Preguntan Parece una barbaridad Vamos a ver Cómo termina esto Pero les insisto Son los dos Más grandes negocios O dos de los negocios Más grandes De la administración Kirchnerista En 12 años Resueltos En apenas Un mes Otro invitado Que vamos a tener Esta noche Es Rosendo Fraga Si ustedes quieren Hablamos de encuestas De candidaturas Etcétera Pero hay un tema Sobre el cual Me interesa Preguntarle a él Porque es un tema Que de la historia Hace a la política A la política actual Y es ¿Quién fue El mejor presidente Argentino? Quizá él Como historiador Nos pueda resolverlo Y finalmente Antes de terminar Y de invitar A sentarme aquí En principio Con Mi amigo Jorge Asís Quiero contar Un episodio Patológico Del cual En la Argentina Casi no hay Información Quizá porque Estamos en alguna Forma también Desconectados Hasta de los Regímenes Populistas Como el de Hugo Chávez Pero ocurre Que en Venezuela Se ha Descubierto Se están haciendo Documentales Sobre la trayectoria De un personaje Que además De violador Parece que fue Asesino Un personaje Singular De Venezuela Una persona Psiquiatra Psicólogo Con títulos En las universidades Mejor del mundo De Oxford De Cambridge Fue rector De la universidad También de Caracas Y fue Y fue particularmente El psicólogo De tres presidentes Venezolanos Y posiblemente Hasta de sus Esposas Alguna Como en el caso De Hugo Chávez En el momento Del desenlace Cuando se separó El comandante Chávez Entonces De su mujer Ese personaje Ahora Que murió Hace apenas Un año Se viene A descubrir Que no solo Era una Suerte De patológico Criminal Sino que Era un Violador Serial Están Los testimonios Las fotografías Quizá Una de las Personalidades Más notables De Venezuela Tan cercana De repente Al gobierno Chavista Por circunstancias Médicas Exclusivamente Que Por lo menos Le hace sembrar A uno La duda De con quién Está hablando Y con quién Trata El personaje El psicólogo El psiquiatra Se llama Edmundo Chirinos Y es un nombre Que ustedes Van a escuchar Bastante Porque hasta Es posible Que integre Uno de los Capítulos De esa serie Norteamericana Que se llama Criminal Minds En un minuto Voy a empezar Con Jorge Asís Gracias Me reprochaba Acá Jorge Asís Que Estaba hablando De cuestiones Importantes De la Argentina Pero no mencionaba El tema económico Porque en alguna medida Se lo voy a preguntar A él Porque hay algunas Cuestiones que yo No entiendo De la Argentina Por ejemplo Los empresarios Son más críticos Y beligerantes Que los sindicalistas No entiendo Por qué Esa diferencia No entiendo Por qué Vos escribiste Y aquí viene El tema De la pregunta Dijiste en una nota Que el año que viene Va a haber Posiblemente Un aluvión De inversiones O de plata Que venga A la Argentina Motivada Seguramente En que es Porque Cristina Se va Pero simultáneamente Lo que sabemos Lo que escuchamos Es que nadie sabe Si Cristina Se va O si De un modo O otro Ella se queda A través de Algunos de sus Personajes Más queridos Tiraste Muchas cosas Juntas Bueno Retrocedo Arranquemos Por lo último Digamos Hoy De los tres Que están En la pantalla Pobre Scioli Con el problema Que tiene Hoy con las inundaciones Y demás Está un poquito paspado Claro Se lo ve Un poco más Fortalecido ¿Cierto? Y también Por algo Que dijiste vos En tu monólogo Inicial Entre tantas Operaciones Políticas Aluvionales De los últimos Tiempos Del cristinismo De una doctora Que está Decidida Acaparar La iniciativa Y acapara La iniciativa Hasta desde La enfermedad Hasta desde La fiebre Se llevó La iniciativa A lotamente ¿Entendés? Está directamente Con la iniciativa Y Este Aprovecha Esta mayoría Parlamentaria Con una cierta Prepotencia Para sacar Bueno Y algún Ungüento Sacar Simplemente Lo que se le Antoje ¿Entendés? Yo Bueno Al margen De la situación De la doctora Actual Yo escribí Que este es un Gobierno Que está En terapia Intensiva Y desde La camilla Te desafía A pelear Y no solamente Te desafía A pelear Sino Que tal vez Te gana La pelea Y saca Lo que se le Ocurra Y no es que Saca temas Menores Te plantea Códigos Te plantea Cosas de Convivencia Y cuestiones Fundamentales Como las que vos Citaste En tu lugar Dos de los Negocios Más grandes Los negocios Que lo dijiste Y lo aclaraste Con absoluta Fundamentación Ahora ¿Qué es? Acá hay dos Últimas grandes Operaciones Que hizo la doctora La primera Fue Contra Obama Que me parece Que fue Con un grado Artero De perversión Porque te diré Más Obama Está en el momento Más frágil De su Mandato Esta elección De medio término Va a salir Muy mal parada Hoy Obama Ni siquiera No quiere Embancar Sus propios Candidatos Le viene Muy mal Y me parece Que esta jugada Artera De impugnarlo De este modo En vísperas De la reunión De G20 Le otorga A la reunión Del G20 Una cierta Tensión Y te diría Prepara Un comportamiento Para consumo Interno De la doctora En la reunión De Australia Acá Lo que interesa Es lo interno Exacto Pero para eso Sí, pero a propósito De eso Porque ella denuncia A una funcionaria De Obama Para trabajar Con los buitres Le hace el juicio En La Haya Lo prescinde A Timerman Le aplican Ahora una Una medida Pero cambia Para el plano interno La pelota de arco Sí, pero simultáneamente Dicen que está Por negociar Con los buitres Por supuesto Esto es lo que No me encaja Si está tan peleada Con ese mundo Si pelea tanto Con ese mundo ¿Para qué va a negociar? Es un juego De antiimperialismo bipolar Es explotar Los réditos Del antiamericanismo Y simultáneamente Tratar De arreglar Ya con los buitres Porque en realidad ¿Vos estás convencido Que ella le paga A los buitres De una manera O de otra A partir De enero? Yo no tengo Los conocimientos técnicos Que me hablan De algunas dificultades De orden técnico Así Argentina Quiera pagar No creo que sea Tan fácil Hoy pagar Después del primero de enero No, claro Porque acá Se han disparado Muchas cuestiones Se ha disparado La cláusula esta De aceleración Está la cuestión Del discovery Que me parece Que es lo que más irrita En la actualidad Y creo que es el origen De este antiimperialismo Es digamos El enojo de Cristina Porque le investigan Algunas personas Conocidas Y aquí cambia Cambia la pelota De arco Ella Ella No En vez de dar Explicaciones Porque No se hace cargo De la sentencia Las pide Por tener una funcionaria Que lo que quiere Que se cumpla La sentencia Pero todo esto Es para acá adentro Para consumo Absolutamente nacional Bueno En Estados Unidos No aparece Esta información Obviamente No aparece Pero en un momento Donde ponerle otro frente Más a Obama Me parece Que es una jugada Por eso Aludo A una cierta La perversidad Para aprovechar Ese momento justo Ahora Otra gran operación Política Que me parece Que hizo el gobierno Y a lo mejor Conecta con lo que vos dijiste Es Haber envuelto A sus opositores Y haberlos Convencido Que lo que hace falta Es el lenguaje De la moderación Que hay que ser Moderado Porque Solamente Hay que corregir Algunas cosas Que se hicieron mal Y tratar de repetir Las que se hicieron bien Es decir Si hay continuidad De esa manera Scioli los emboca a todos Porque Para Para Este Contemporizar Ese tipo de política Scioli aparentemente Tiene El armado Un poquito más servido Que tiene que ver Con esa Participación En el justicialismo Que 15 días antes Aunque sea un justicialismo Vegetal Te puede armar Una estructura Los otros dos muchachos El que puede innovar más Masa Y tiene De pronto Algunas dificultades Para su armado Y también hasta El propio Macri Si los muchachos Se convencen De que no tienen Que hacer Una oposición Frontal Se los van A llevar Puestos Ahora eso es lo que Le aconsejan Los asesores Por supuesto Asesores Caros Estranjeros Y no quiero Tener acá Ninguna relación Con las posiciones De ver Ni al respecto Me parece que son Malos consejeros Porque en realidad Se Descarta Una política Que en la práctica No existe Y esto es Lo que hace Que la agenda De los medios De comunicación Sea una agenda Mucho más Radicalizada Que la agenda Del opositor Real de la política Bueno Eso hablábamos Como los empresarios Y los sindicalistas Y en este caso Los jueces Por supuesto El titular de la corte O los periodistas Más duros Con el gobierno Que lo que son Los dirigentes opositores Por supuesto Y te diría más La agenda Opositora De sectores Gravitantes De la sociedad Es también Mucho más dura Que la agenda De los opositores Que tendría que apoyar Ahora Jorge Con ese esquema Que tú Estás hablando Me viene a cuenta Una historia De Scioli El gobierno Cristina El poder Este es uno De los problemas Que tiene Scioli Tiene un problema Estructuralmente Complicado Y complejo Necesita El apoyo De ella Y tal vez Por el apoyo De ella Pierdan la segunda vuelta Con masa O con Macri Pero puede ganar La primera Tiene Tiene que ganar La primera Pero con una lista Que le arma todo Cristina Hasta la secretaria Le va a poner Cristina Si es que se puede ¿Qué clase De autonomía Va a mostrar? Con respecto A los inversores Hay una nota Que se llama La Argentina Vuelve a hacer negocio Que tiene que ver Con un representante De fondos Que viene a la Argentina Y que tienen Mil millones de dólares Disponibles A partir de diciembre Para comprar activos A Argentina Que lo que en realidad Preguntan Y consultan Es cuál es el poder Que va a tener La doctora Y esto Es muy curioso Porque Scioli Como Massa Y Macri Les caen bien Acá Lo que tiene Scioli Es el contrapeso De la doctora Para ese mundo Para ese mundo Para un mundo Que tiene que ver Para ese mundo Del consenso De Washington Neoliberales Neoliberales Que son con los Que quieren arreglar Ahora A Scioli Lo noto cada vez Más radicalizado ¿Vos no lo percibís así? A Scioli Me parece Que tiene que sobreactuar Digamos No le haría falta Me parece Que también Está mal asesorado También Aquellos que Le pueden decir Que tiene que sobreactuar Este esqueletismo Si él vale Puede haber varios amigos Que supuestamente Hablan con él Y no sé si lo asesoran Muchos amigos Podrán hablar con él Yo ¿Qué es asesorarlo a Scioli? Cualquiera que hable con Scioli Scioli no te va a contar Absolutamente nada ¿Qué te va a preguntar? Scioli ¿Cómo me ves? Entonces significa que vos Por responderle Lo asesorás a Scioli Esto no es así Estás hablando como Si yo hubiera dicho Que vos eras asesor No, yo no soy asesor No, ya sé Pero te pregunta eso De Scioli tengo Un afecto personal Que tiene que ver Con la etapa menemista Con Scioli Íbamos juntos A ver al jefe político Que estaba preso Y eso me parece Que son situaciones Que digamos Por un ocasional Situación de crítica O de espacios adversos No se rompen ¿No es cierto? Y con relación Al fenómeno masa Que digamos Es el único Es el único Que puede innovar El único Que puede generar Algo que no Sea absolutamente Previsible Por él No por quienes Lo acompañan Que de pronto Cuesta de pronto Que sigo con Algunos de los muchachos Que son casi Copartícipes De muchas cuestiones Pero él Es el que puede innovar Porque tiene Una cierta osadía Tiene una mezcla De cosa entre Kirchner Si vos querés Y Menem Tiene un cierto En Kirchner Decisión Y tiene 42 años Y tiene 42 años Ahora ¿Cuál es la razón Por la cual Por ejemplo Dos mujeres Como es el caso De la señora Carrió Y el caso De la señora Cristina Lo odian tanto Inclusive de un modo u otro Insinúen o digan Como de un modo u otro También lo ha dicho el Papa De que este señor El tema de los fondos Que lo acompañan Que lo ayudan Son espurios Esto te pregunto Porque es información Que uno quisiera tener Esto es parte De una amenaza La verdad Sinceramente Si más afuera Eso que dicen Lo respetaría Mucho más Incluso Seamos sinceros No tiene absolutamente Nada que ver Con todo eso Es un muchacho Osado Vivo Y me parece Que tiene otra característica De los que están En el primer plano Es el único Que se divierte Con lo que hace Este diría Me parece Que no padece No sufre Esa cuestión del poder Y bueno Y el otro El tercero Por supuesto Es Macri Pero no me contestaste ¿Por qué tanto La Carrió Como Cristina Tienen tanta animadversión Por este hombre? No me hagas No te estoy provocando Ya sé que me provocas Ya sé que me provocas En realidad El enemigo El enemigo El enemigo Es masa El enemigo De Cristina Hoy es masa Y si Scioli y Macri Tienen algo En común Es ningunear A masa Y tratar De polarizar Entre ellos El que puede Generar Algo Inquietante Imprevisible Es este muchacho Y curiosamente Curiosamente Y esto te digo Sinceramente No tiene nada que ver Con una acusación Señalo Hay una funcionalidad Entre La doctora Carrió Y la doctora Cristina Que es bastante notoria Cuando el enemigo De la doctora Era Dualde Pero el narco Era Dualde Más bien Es un personaje Casi Subalterno De la política Es hombre de consulta Y demás Y hoy es masa Ponerle Semejante artillería A masa Otra vez Vuelven a coincidir Cristina Y la doctora Carrió Sabes que es un buen cierre Y lo dejamos a Macri Para otra charla Como vos digas Te agradezco Acá mandas vos Acá mandas vos Roberto Te agradezco Lo tenemos a Campagnoli Ahí que A Campagnoli Tenés que preguntar ¿Por qué De Lázaro Báez Hablan los medios De comunicación Y por qué De Lázaro Báez No hablan Los candidatos Por ejemplo Esto tiene que ver Porque la agenda De los medios Es bastante Bastante más radicalizada Voy a cumplir Con tu mandato Te voy a regalar El angelito Y yo Te acepto El angelito Que me lo piden Me lo piden Y voy a tener que dar Te regalo Te regalo un libro Que está Flores robadas En los jardines De Quilme La nueva edición Para el ojo Inquietante Del seguidor En los momentos En los momentos Del estrellato De Campagnoli Cuando parecía El emblema De la lucha De la flamígera Lucha Y espada Sobre la corrupción Y cuando el gobierno Había decidido Echarlo a Campagnoli Bueno Ahora que Se han Suavizado las aguas Voy a empezar Cumpliendo el mandato De Jorge Asís ¿Por qué Los que tienen que hablar De Lázaro Báez No hablan Y si hablan Los que Eventualmente Podrían o no hablar Sobre Lázaro Báez Los medios por un lado Y el gobierno Que lo ignora Salvo la última declaración Que también me importaría Un juicio tuyo Del titular de la AFIP Cuando dijo que Sin que nadie le preguntara Que Cristina Kirchner Y el señor Báez No eran socios Bueno Bueno Como dijo Como hizo Asís También voy a empezar Por el final Más allá de lo que Haya dicho el titular De la AFIP Lo cierto es que Por lo pronto Son condóminos Porque tienen un campo Que está en nombre De los dos De los dos Así que no sé Que es la acepción De la palabra Socio Lo que significa Pero tener un campo Junto Y además una gran amistad Una gran amistad Y una relación Que nadie desconoce Y que nadie niega Hoy en día Nadie niega La relación entre ellos Pero bueno Más allá de eso Ahora volviendo A la pregunta De Asís Este Yo no lo veo Tan así Pero yo no lo veo A Macri Hablando de Lázaro Báez Ni lo veo A Massa Hablando de Lázaro Báez Y muchísimo menos Lo veo a Daniel Scioli Hablando de Lázaro Báez No bueno Pero sin embargo En todo lo que fueron Estos meses míos Con el tema De mi juicio político Yo recibí Muy fuerte apoyo De todo el arco opositor Con declaraciones En el Senado Y también En la Cámara De Diputados Con apoyos explícitos Y defendiendo Lo que era La investigación Ahora Disculpame Pero una cuestión Sos vos Y otra cuestión Es Báez Claro, claro Sí, bueno Yo no creo Que hayan pronunciado La palabra Báez Que no tienen Por qué pronunciarla Pero la pregunta Es lo curioso Es por qué lo ignoran Porque en algunos casos Por ejemplo Si uno habla De alguien también Vinculado al gobierno Como es el caso De Cristóbal López Y bueno Es medianamente razonable Porque tiene negocio En la capital federal El juego En la provincia En distintas provincias Bueno López es Y tampoco ha tenido Cuestiones tan Digamos Este Complicadas Como Báez Sí, sí Yo no sé La verdad No tengo la respuesta Pero Lo que sí Puedo decirte Es que Muchos Diputados Han hecho denuncias Han acompañado Firmemente Todo este proceso Y han hecho En su momento Por lo menos Yo recuerdo No exactamente qué Pero sí han hecho Su crítica Y han Este Al procedimiento Contra vos Sí, pero también Eso todavía aparejado Hablar del tema Está bien Bueno, no quiero No, no, no Igual no sé No tengo la respuesta Yo tengo ahí Una pregunta Que es sobre Una cuestión Que después Que me parece Muy importante Con relación Al tema De la justicia Pero para no Abandonar El tema De Báez Porque uno De pronto Tiene que hablar ¿No te resulta Curioso Que una persona Tan sospechada Tan denunciada Con infinidad De historias Con imputaciones De toda índole De repente De repente Va a ser Uno de los beneficiarios Más importantes De la nueva ley De hidrocarburos Donde le van a dar Este Áreas La posibilidad De mantener Áreas De explotación Petrolera O la licencia Para eso Porque después Seguramente Casi nadie explota Se la venden A otro Y se cobran Una comisión Importante Sea beneficiado De todo esto No digo Para perseguirlo En particular Porque creo En el tema De que la gente Hasta que no se pruebe Que es culpable De algo No tiene Pero no resulta Curioso Si La verdad Que en este país Ya no me resulta Curioso Al contrario Es algo Que parecería Esperable De lo que vemos Que sucede Todo el tiempo Yo hubiese Deseado Una mejor defensa De los diputados De las provincias Sobre una riqueza Natural del suelo Pero bueno Ahora es una ley Y las leyes Están para cumplirse Bueno Próximamente También vamos a tener Una ley Sobre el tema De comunicaciones Bastante importante También va a estar Para cumplirse Hasta que haya Alguna nueva ley Que la cambie Pero también Esto Del mundo Que a uno No le gusta Vos participás En un mundo Como es el de la justicia En el cual Muchos de ustedes Aparecen como Gente Emblemática En la lucha Contra la corrupción Etcétera Pero lo cierto Es que En estos 12 años De la administración Kirnerista Con una multitud De denuncias Con algunos casos Medios flagrantes Inclusive Infraganti No solo Fragrantes Nadie ha visto No digo ya La sanción Sino la La demostración De la culpabilidad Vos te sentís En ese En ese aspecto No digo Gratificado Pero digamos Molesto Porque no hay Algún tipo De acción Que la gente De un modo u otro Va a reclamar Más tarde O más temprano Bueno Yo siento siempre Bastante crítico Con la acción De la justicia En aspectos Que tienen que ver Con temas De corrupción Más allá De lo que yo He podido hacer En la medida Que he tenido oportunidad Y lo que muchos Colegas hacen Día a día Lo cierto Es que la sociedad Tiene esa sensación De que no pasa nada De que no hay Condenas Que se está esperando Que se vayan Para recién Empezar A juzgar Sí, es algo lamentable Y es una deuda enorme Que tiene la justicia Con el país Bueno, yo estoy planteando Todas cuestiones lamentables Pero vos no escuchaste De que hay un montón De fiscales Y varios jueces Que han empezado Digamos A reunirse Para ver De qué modo Se acelera Un proceso Digamos De investigación De procedimientos En materia judicial Para modificar Ese cuadro Ante la sociedad No, no conozco La verdad que no No sé Estaré lejos En Saavedra Pero no Me parece muy bueno Ojalá Ojalá que eso Por supuesto Yo sería gustoso De participar En una cuestión así Yo soy un convencido De que las cosas Así como están Están mal Cuando un fiscal O un juez Quiere avanzar En un caso De corrupción Es como si se enfrentase A una carrera De obstáculos Y la verdad Que creo que tenemos Una justicia Que no conforma a nadie La reacción Que la gente Tuvo Por mi caso Es una Fue una demostración Para mí De la preocupación Que hay en la sociedad Por el tema De la justicia Independiente Que me parece Muy sano Que se haya despertado La sociedad Y que se haya Puesto la lupa En cuestiones como estas Que pasan todos los días En el caso tuyo El gobierno Digamos Dejó caer la causa Sí Y eso ¿Por qué? Porque era una operación Política Simplemente te querían Sacar de cualquier manera Y sin causa O en algún momento Si tenían algún tipo De duda sobre vos No hubiera sido conveniente Llevarlo hasta el final Aunque fueran rechazados Yo creo que Optaron por el Por el costo más bajo Me parece que tuvieron Que elegir el Era mejor Me parece que era Menos bochornoso Dejarlo caer Que a mí me absuelvan Creo que Todos aquellos Que pudieron presenciar Las audiencias del juicio Las cuatro o cinco audiencias Que hubo Era muy claro Cómo no tenía sustancia Cómo las acusaciones No tenían ningún fundamento Y cómo los testimonios Que iban surgiendo Día a día Demostraban Y mostraban un camino Hacia mi absolución De hecho 24 horas antes De un veredicto Renunció un jurado Y quedó en esta situación De empantanamiento En la cual Ni mis defensores Ni yo Tuvimos nada que ver Porque siempre Nos sometimos al proceso Nos presentamos Y no hicimos ningún planteo Todos los planteos Que hubo en esos dos meses Posteriores a la suspensión Del juicio Fueron planteos Que hicieron los fiscales Que me acusaban Y entre los mismos jueces Que se inhibían Que se recusaban Y cuestiones de reemplazo Tuvimos nada que ver O sea Creo Estoy convencido Que el juicio Se dejó caer Porque era Más costoso Era un bochorno Que a mí me absuelvan Habiendo puesto Todo el esfuerzo Del Estado Con campañas En mi contra Con un poder enorme Para destituirme Ahora ya sabemos Que Cristina O el gobierno Optó por lo más conveniente Para ella Ahora en tu caso Después de la figuración De la importancia Que tuviste Porque hoy Si alguien tiene que hablar De un fiscal Te nombra a vos Sos como el emblema Del resto de los fiscales Para vos Fue lo más conveniente O por ahí tenías Otro tipo de desarrollo No Yo hubiese preferido Una sentencia No, no Me refiero En lo personal Ya sabemos Que vos preferías Que te absolvieran Si no Simplemente Por ahí De pronto Ingresar a otra actividad Participar de la vida Política De la Argentina Porque estabas Como llamado a hacer En un país Donde no aparece gente Que aparecía vos ahí Inclusive decente Era casi como Un hallazgo argentino No, bueno Yo hice todo mi esfuerzo Porque yo quería Volver a mi despacho Pero soy consciente Que si a mí Me hubiesen destituido Mi figura seguramente Se hubiese elevado Aún más Y hubiese tenido Probablemente Este Varias opciones Yo coincido Con que Muchos, muchos Me dijeron Lo mejor que te puede pasar A vos es que te echen Exacto Me decía todo el mundo Pero yo A mí me gusta ser fiscal Y yo hice todo mi esfuerzo Para lograr la fiscalía Así que para mí Es el mejor resultado Si está en mi despacho Y hablando de fiscales Hay un proyecto Que la verdad Es medianamente sospechoso De designación De nuevos 17 fiscales Sí Y también De miles de empleados Exacto Pero fundamentalmente El tema De darle Toda esa responsabilidad A nuevos fiscales Es para que investiguen O para que no Investiguen Bueno A mí me da Me da la sensación De lo contrario Me da la sensación Que el nuevo código Va a consagrar la impunidad Primero porque Está cortando Los términos De investigación O sea Se está pretendiendo Que una instrucción Dure un año Cuando vemos Que Lo complejo Que son las causas De corrupción Que duran tanto Por supuesto Que es demasiado Lo que duran Pero poner En que sea solo un año Es consagrar la impunidad Porque no van a durar un año Con pedir un exhorto Al exterior Tarda hace meses Y después también Ese poder enorme Que se le estaría otorgando A los fiscales Que es un A ver Nunca se creó La bicameral Que debe controlar Al Ministerio Público Fiscal Y a la Procuración Nunca se creó La Procuración Tiene un poder enorme Que nadie controla Darle más poder Me parece que es muy peligroso Muy riesgoso Y creo que la gente también Cuando Se acercó A mi caso Y defendió Y defendió el tema Para que a mí No me destituyan Creo que estaba pidiendo Una justicia independiente Y que está en contra De lo que Podríamos llamar Hay muchos que se autodenominan Fiscales militantes Creo que a la gente No le gustan Los fiscales militantes Prefieren los fiscales Independientes Y creo que Esta nueva ley Me parece que Adolece de discusión No se sabe bien Quién es el que Está impulsando Sí, sí Quién lo está impulsando Pero quien lo escribió No se sabe exactamente Y me parece que Una ley tan importante Que es para muchos años Requiere de mucho consenso Requiere de mucha discusión Y de mucha transparencia Para que veamos Qué tipo de justicia queremos Cuando vos hablás Del tema de la impunidad Del nuevo código Digamos que el código Tiene algunos elementos Que también Son más que razonables Y creo que Era necesario Que los modificaran Pero independientemente De eso Hay algún tipo De capítulo Que vos lo mencionaste Como favorecer La impunidad Un proyecto De estas características Con el tema De los 17 fiscales Acompaña Y esa situación Yo creo que sí Porque incluso Hay un artículo Que habla De repartir Que la procuración Va a poder repartir Las causas Que ya están en trámite En otros fiscales Eso es una barbaridad O sea Es modificar La estrategia De actuación Que tenga un fiscal Y ponerlo en manos De otro Que le interese A la cabeza Que se maneje De tal o cual manera A mí me parece Un contrasentido En este caso Cuando hablamos De las figuras Y la institución Que manejaría las cosas Hay que poner El nombre de apellido Acá hay que poner El nombre De Alejandra Gil Carbó Que es Como se manifiesta En alguna medida Una militante De Cristina O sea que Yo no estoy vinculado Al tema del derecho Pero digamos Si uno tuviera Que hacer una demostración En una especie De juicio público Lo único que tendría Es que sumar Uno más uno Más uno Más uno Sí Sí, por supuesto Acá está claro Que otorgarle Más poder Al que ya tiene Puede ser algo Contra la república Inclusive Porque Quedó claro Que el intento Por destituirme a mí Que ahora fracasó Pero que yo estuve Diez meses En un juicio político Ocho meses Fuera de mi despacho Es algo que hoy En día Se puede repetir Y con cualquier fiscal Hoy en día Está la misma estructura El mismo tribunal De enjuiciamiento Con las mismas Mayorías automáticas Para que a cualquier fiscal Que lo someten A un sumario administrativo Lo pongan a las puertas De un juicio político Y con una votación Cuatro contra tres Como me pasó a mí Quedar suspendido Esa situación existe Yo mismo tengo hoy Tres o cuatro sumarios Dando vuelta Este Y este sistema Que mostró Que es tan endeble Y que la independencia De los fiscales Se puede vulnerar Tan fácilmente En cuatro días hábiles Como me pasó a mí Sigue vigente Entonces Darle más poder A una estructura Que ha demostrado A lo largo de estos diez meses De lo que fue Mi juicio político Sin dar ninguna explicación Sin hacer una resolución Que despeje de toda duda A la ciudadanía Mi actuación como fiscal Porque en definitiva Eso no ocurrió Claro En definitiva El juicio cayó Y nadie dijo nada Y nadie sabe por qué ¿Vos haces alguna diferencia Entre la gestión De Riggi Y la gestión De Gil Carbó? Sí, creo que Hay mucha diferencia Me parece Hay mucha Sí La gestión de Riggi Era como Dejaba En manos de cada fiscalía Cómo llevar adelante Las cuestiones propias De su Bueno, no me digas Que no No apretaba a los fiscales Porque eso no te lo voy a creer No A mí no me consta No, no en tu caso Ni vía ningún caso Que ocurra Bueno, la señora Gil Carbó Sí decía Que Riggi apretaba Por lo menos a ella Bueno, la verdad Que no conozco exactamente Yo sí puedo dar testimonio Pero bueno No hubo nunca Durante la gestión Del doctor Riggi Que yo sepa No hubo cuestiones Que lleven O sea, creo que la gente Ni conocía muy bien Qué es lo que hacía Quién era el procurador La sociedad El que no es abogado Sin embargo Ahora vemos Que hay toda una presencia Institucional Que preocupa Más que tranquiliza Te puedo saltar A una categoría superior Bueno ¿Qué opinás De este episodio Del reemplazo Del juez Zaffaroni? ¿Vos creés Que va a haber Una negociación Con la oposición Y van a poner Uno y uno Le van a dar Una patada Y colocar Uno y uno De cada sector No, no sé No, la verdad Que Pero tenés posición Sobre si hay que Reemplazarlo O no A Zaffaroni? Yo creo que no Yo creo que es Que es un momento Político Donde Cualquier cosa Que se haga Va a ser sospechada De un intento De manipular El poder judicial De manipular La independencia Del poder judicial Me parece que Estamos en un momento Donde no Hay que apresurar Nada Que es un momento Donde las cosas Hay que sopesarlas bien Donde que hay que Buscar los consensos Necesarios Para que Las cuestiones Funcionen Y si el presidente De la corte Dice que puede funcionar Como está Hay que respetarlo Pero bueno También un ministro De la corte Como la señora Hayton Donde no asco Dice que hay que Reemplazarlo a Zaffaroni O sea que digamos No son opiniones Compartidas Está bien Lo que pasa Es que el reemplazo Requiere de un proceso Requiere de dos tercios De los senadores Este No es algo Que se pueda hacer De un día para el otro A mi me parece Que hay que ser muy Pero por lo que uno vio Los radicales Por lo menos Hablaron con el gobierno Ahora Volvieron para atrás Y dice que no van a aceptar Ni siquiera ponerlo A Gil la Vedra Este Pero evidentemente Evidentemente Hubo una conversación Para conseguir Esos dos tercios Si seguramente Debe haber habido Yo no No estoy en condiciones De dar una respuesta Certera Sobre este tema Sería muy exceso Bueno ya que tenés Tantas dificultades Para dar alguna De esas definiciones Como ves el episodio Que ocurrió en Bahía Blanca Vinculado al caso Báez A las facturas truchas Al caso de este señor Suris Vinculado al caso Fariña También vinculado Al caso Báez Donde allanaron A un medio periodístico Porque tenía Creo que Conocés el tema Porque tenía Grabaciones Unas grabaciones Y además Después de eso Imputaron a un periodista Por no revelar La fuente Que le había dado Este material Secreto En el cual No solo se denunciaba A Báez A Suris A Farinha O los otros Sino que a su vez Planteaban connivencia Con el sistema judicial De Bahía Blanca Bueno la verdad Que me pareció Una barbaridad Ese procedimiento Me parece una barbaridad Que le pongan Una mordaza A los periodistas Y por supuesto Que yo creo Que el derecho De todo periodista De conservar su fuente Es un derecho Constitucional Que no puede ser vulnerado Hubo Dictámenes Digamos Favorables Ha habido Gente elegida Para integrar La justicia Que según se cuenta Han recibido Estímulos De otro modo Para ganar Los concursos ¿Vos tenés Algún tipo De evidencia De conocimiento Al respecto Por ejemplo En los últimos casos Con algunos magistrados? No No tengo ningún conocimiento Ni me consta Todo lo que yo sé Es por lo que me han dicho Algunos concursantes Por ejemplo Me dijeron Que en los últimos concursos Para un poquito Porque vas a decir Algo importante ¿Eh? Decilo despacito No, no, no No sé si es muy importante No Que en los últimos concursos Los que les fue mejor Y todos los que eran Más o menos De una misma ala Tuvieron Citaron un mismo fallo Todos de una misma cámara Muy llamativamente Que venía justito Para ese examen Yo la verdad Que me parece Que en el tema De concursos Nuestro país Tiene una deuda enorme Tiene una deuda enorme Con mi secretario El doctor Ignacio Rodríguez Valera Que ganó Ya estuvo internado 28 veces O más O 30 Ya no sé En cuántas ternas Estuvo primero Y no lo nombran juez Ni camarista Ni fiscal Habiendo ganado Todos los concursos A mí la verdad ¿Tiene importación De apellido? Para mí sí O sí Pienso que será por eso Por la razón que sea Es una barbaridad Un tipo brillante Que se está perdiendo El país Un magistrado Con mayúsculas Pero bueno Por eso yo soy Bastante crítico También con los concursos Y no me llama la atención Estos datos De que Pueda haber habido Algún tipo de Convengamos que tampoco Deben ser nuevos En la historia judicial Argentina Sí, no sé La verdad que no Tengo ni idea Pero realmente No es que no A mí me Conozco el caso De Ignacio Porque me parece Una barbaridad Ha planteado Amparos Y cuestiones Y No sé bien Pero no me llamaría La atención Que Que se den Esos tipos de estímulos O datos Yo he tenido incluso Es un caso Cercano Que Que bueno Que lo pescaron copiando Y tuve un proceso judicial Y qué sé yo O sea Este Pero bueno Parece notable Que gente grande se copie Parece Sí, sí, sí Es una barbaridad Bueno Te agradezco mucho Me alegro que sigas En el tema de la justicia Espero que todos estos episodios No te hayan Limitado Para actuar En Para tu actividad Este Y bueno Te voy a invitar otro día Para algún caso especial Que espero que no sea Solo el de Báez Bueno Te doy el angelito Veo que te olvidaste De traer algo Para la gente Que evidentemente Te estima De la De la televisión Pero en la próxima No va a faltar oportunidad Te vas a olvidar Dos regalos juntos Bueno, cómo no Y a ustedes los invito En apenas un minuto Nomás A tener una charla acá Con El señor Rosendo Fraga Más conocido Como el historiador O doctor Rosendo Fraga Con quien vamos a hablar Sobre No solo Quien fue el mejor Presidente De la Argentina Sino El atrevimiento Que él tuvo Hace un tiempo De escribir Y anunciar El final Del ciclo Del kirnerismo Cuando todo el mundo Empieza a decir ahora Que por ahí Cristina O la estela De Cristina Nos va a seguir gobernando Después del 2015 Los espero entonces En un minuto Con Rosendo Fraga Voy a pedirles Un respiro Antes de seguir Con toda esta lógica Del poder El gobierno La política La impunidad La corrupción Etcétera Todo lo que hablamos Con Assisi Y con Campagnoli Para hacer una pequeña reflexión A propósito Del aniversario De Roca Y que vos escribiste Un libro sobre Justo Sí señor Cuando optaste Por el libro de Justo Era porque considerabas Que fue el mejor Presidente de la Argentina O simplemente Lo tomaste Como una figura Transformadora De la Argentina Mirá Yo creo que era una figura Es decir Quizás Porque Justo Para mí Había sido una figura Injustamente tratada En la historiografía Cuando yo escribí La bibliografía de Justo No había una bibliografía de Justo Mediaba escrito Una bibliografía de Justo Primera Y a su vez La imagen Que era de Justo En lo que ya había escrito Era totalmente negativa No había claroscudo En parte En parte Porque lo que le pasó a Justo Viste Es que él Él en realidad Era un radical Antipersonalista Que es una fuerza política Después desapareció Para los conservadores Era un radical Antipersonalista Para los radicales Era un conservador Para los peronistas Era un oligárquico Para la izquierda Era un conservador Para los nacionalistas Era un liberal Entonces justo Quedaba una figura Que quedaba No encajaba con nadie Ninguna fuerza política activa Lo terminaba Reconociendo ¿Tan es así hoy? Sí Que vos fijate La legislatura porteña Acaba de quitarle El nombre De Agustín Pejusto A la única plazoleta Que en la ciudad De Buenos Aires Recordaba justo Con mayoría Macrista Exacto Para poner el nombre De Perón Que es una plazoleta Chiquita Que está frente A la aduana Ajá Pero vos fijate Entonces Yo creo que justo aquí Es una figura ¿Ahí no hubo monumentos En una época Del peronismo? Yo creo que no Ahora viene un monumento A Perón Ahí Claro Pero me parece Que hubo Bueno puede ser Ahora No creo que esto Tampoco sea Una campaña Contra justo Creo que es una No recuerdo Que la figura existe Claro Viste Si vos querés Ahora En esa comparación O en ese detalle De caer en justo Lo que yo quería Preguntarte era La comparación Con Roca Vos a Roca Lo considerás Como el gran Presidente argentino O no No Yo creo que sí Yo creo que Roca Te digo porque Esta pregunta Tiene trampa Hay tres líderes Políticos Roca Y de Gollín Y Perón Los tres que Dan origen A fuerzas políticas Que gobiernan Durante Dominan La política argentina Durante 30 40 O el caso Del peronismo Más ¿No es cierto? Son las tres Creo que esta Es una dimensión Esta es la dimensión Para mí De Roca Discutible Vos podés discutirlo A Roca Como líder político Como discutís Yerugoy Y no lo discutís A Perón Ahora hay otra dimensión De Roca Que es el Roca Estadista Que es donde En mi visión Es la faz más positiva ¿Viste? De Roca La visión Del estadista Hay una visión De estadista Y un rol político ¿No es cierto? Como estadista En mi opinión Es donde la figura De Roca Es menos discutible Porque quizás sea El presidente argentino Que tuvo una visión De largo plazo Más importante Y que además La ejecutó Ya sea en la educación En el territorio En los ferrocarriles Ahora con relación Hay un fenómeno curioso Que hoy se vive Que es La tirria particular Del kirchnerismo Con Roca Que viene a partes Arrancadas O que viene siguiendo En una vieja escuela Revisionista La pregunta es Con gente tan dispuesta A quedarse Con partes De la tierra De Santa Cruz Ofenderse Porque Roca En alguna medida Repartió Las tierras Del desierto Parece una incongruencia Yo creo que Bueno Hay muchas incongruencias En esto Digamos Si una parte Del territorio argentino Le debe más a Roca Es la Patagonia Absolutamente Sin lugar a dudas Pero Fijate Yo creo que En esto Sin embargo Lo que vos observás Digamos En lo que ha sido La interpretación De la historia Del kirchnerismo En una interpretación Revisionista Bueno Roca ha quedado Casi como la figura Como la bestia negra De la política argentina Exacto Esto para dejar Por lo siguiente Por ejemplo Fíjate Que Jauretche Juega un papel Absolutamente central En la historiografía Del kirchnerismo Sin embargo Jauretche Pero Jauretche Tiene una opinión Distinta sobre Roca Totalmente roquista Exactamente Vos tomás el libro Ejército en política De Jauretche Del año 58 Tiene todo un capítulo Dos capítulos Dijados al roquismo Totalmente Positivo y favorable Respecto al roquismo Supongo que Esta parte De Jauretche No es el kirchnerismo Eso no lo van a leer Cuando le armen El monumento Ahora Jauretche Como también Abelardo Ramos Desde la izquierda nacional También tiene Un rol positivo No es cierto De Roca Es decir Lo que ha sido La izquierda nacional O el nacionalismo popular Tuvieron una visión Positiva de Roca Por su visión nacional La ocupación Del territorio Con terminar Con la hegemonía Con la hegemonía porteña Etcétera Etcétera Por una cantidad De significados No es cierto Que tuvo Roca En este sentido Con lo cual Se hace más extraño Si vos querés Como Perón Presidente Al ferrocarril del sur Le puso Roca Si vos entrás En lo que es La interpretación Histórica Del peronismo Roca era un conservador Pero no era una figura Sobre la cual Se atacaba Se cuestionaba Se la veía Como una etapa Pero es el caballito De batalla Hoy del kirchnerismo Absolutamente Es la bestia negra Aunque una figura Como Jauretche Lo rescataba En sus aspectos Claramente positivos Y la razón Por la cual De repente En alguna forma Roca Es quizás Una de las figuras Más importantes Para la historia Del ejército argentino ¿Y por qué El ejército argentino También acompaña Este proceso De desentendimiento Y casi de agravio Es la última pregunta Sobre la historia Porque si no sé Si no estamos Interesando a la gente El 19 de octubre Fue el centenario De la muerte de Roca Ahora Ningún ámbito oficial Comprimó Ni militar Ni cultural Los museos tampoco Los museos oficiales Tampoco Ningún ámbito oficial Registró El centenario de Roca Ahora Tampoco registraron El centenario de Roca Esa es peña Que fue el 9 de agosto Claro es cierto Y también te diría Voy un poco más allá Que los 40 años De la muerte de Perón Que fueron este año 2014 Desde el oficialismo Pasaron muy desapercibidos El oficialismo Concentró Su capacidad Conmemorativa En dos figuras El padre Mujica Y Jauretche ¿No es cierto? Claro Quizás Jauretche Que tiene Digamos En el tema de Roca Una interpretación histórica Totalmente contraria A la que tiene A la que tiene El kinerismo ¿Viste? Yo creo que acá Convergieron una serie De factores Para que el kinerismo Por un lado Cierta idea De desmilitarizar La historia Y esto Asumir que Roca El primer líder Digamos Polidio Contemporáneo Roca Era un militar profesional Que justo Era un militar profesional Y que Perón Era un militar profesional Y todos Fueron electos presidentes No le cae nada bien Desencaja Rompe ¿Viste? La supuesta coherencia Del relato Sí, pero el relato Ahora está Digamos Digamos Que ha incorporado Con algún grado De importancia A un caballero Como Sergio Berni Y al propio Milani ¿O no? Pero no rompen el relato Porque vos fijate Lo que me acabas de decir El ejército No participó De ningún homenaje Ni reaccionó De ningún homenaje Al centenario Roca Por lo cual Rompe el relato Y no rompe el relato ¿Viste? Al mismo tiempo ¿No es cierto? El relato sigue existiendo Y uno puede decir Que cada vez Hay más contradicciones Entre el relato Y la realidad Pero el relato No se cambia Aunque las contradicciones En cada vez más O quizás se tomen su tiempo Para modificar el relato Yo creo que el relato No se modifica Las contradicciones Van a ser cada vez Cada vez más Como en última instancia Sacar el monumento De Colón Se sigue adelante Y vos podés decir Fenómeno ¿Cuál es el sentido De eso? Bueno El relato sigue adelante Aunque la realidad Cada vez más contradictoria Con ese relato Sin insistir Con el relato En esta mesa Jacob Un colega tuyo Dijo que Daniel Sioni No tiene ninguna posibilidad De ganar Las elecciones Del año próximo Y ahora uno Está viendo Que el tema este De que Cristina Que está cada vez más fuerte Más importante En algún sentido Podría ayudarlo A que Scioli Inclusive hasta gane En la primera vuelta Bueno mirá En política No hay imposible De un año Hasta la elección presidencial Es muchísimo tiempo Yo creo que Scioli Nadie lo puede descartar Como candidato A Scioli Eso es lo que está Y tiene posibilidades Lo que yo no estoy tan seguro Es que el kinerismo Tan fácilmente Lo vaya a posar A Scioli Como candidato a presidente Pero si ella dice Normalmente el kinerismo Hace lo que ella dice Está bien Pero yo lo veo a ellos Yendo a una paso A una paso competitiva No a una paso pasiva Yo lo veo al kinerismo Competitiva con Tayana Competitiva con Randazzo Con Randazzo Con algún candidato De hecho yo lo veo al kinerismo Armando un candidato Para tener una paso competitiva Te lo están diciendo Pero eso es para darle más fuerza Al candidato que va a ganar Te lo están diciendo Y lo están haciendo Entonces viste A Scioli le dan una foto Con la cámara A Randazzo le dan una foto Con la cámara ¿Qué es lo que dice? Viene el acto Argentino Junior Y Máximo invita Dos presidenciables Uribarri Y Domínguez Se olvidó de Scioli Bueno Viene el acto De Sabatella En Atlanta Invita a tres presidenciables Nuevamente Uribarri Domínguez Y Rossi Bueno Es decir ¿Qué es lo que te quiero decir? Acá hay toda una estrategia Del kinerismo ¿No es cierto? En la cual Scioli es su candidato Pero ellos van La presidenta En modo alguno Me parece a mí Va a consagrarlo a Scioli Anticipadamente Y creo que la estrategia De ella Electoral Es una paso Competitiva No una paso Ya resuelta Cuando vos hablás Paso competitivo Estamos hablando de Mayo, junio Del año próximo Agosto Agosto Las alianzas Se cierran Entonces en junio Vamos a ver Si hay paso Competitivo O no Y eso se va a resolver En el mes En el mes de agosto Pero me parece Que hoy El kinerismo Está desarrollando Ella, la presidenta Está desarrollando Una estrategia Para prolongar El mayor tiempo posible Lo cual es lógico La definición De una sucesión Tener relaciones Como una alternativa Pero a su vez Y generando otra alternativa Pero no parece Que tenga éxito En la generación De otra candidatura Por el contrario Son candidaturas Que en alguna medida Hasta discrepan muchísimo Con la de Scioli El caso de Tayana Está bien Pero a mí me parece Que hay siete candidatos De esto va a quedar uno Hay siete kineristas Hablando como candidatos Cuantos más candidatos Haya Rosendo Más posibilidades Tiene Scioli Está bien Pero después Te van a dejar uno Te van a dejar siete Es decir La estrategia Me parece Que va a ser Polarizar entre dos candidatos En este punto ¿No es cierto? Yo lo que hice La estrategia Y por eso Vos lo vas a ver Que toda la señal De el kinerismo Está Scioli Pero hay otras alternativas Y esto también Responde a una lógica Me parece que Cristina Lo que está buscando es Le quedan 13 meses De gobierno Que la definición De la sucesión Sea lo más cerca De su salida De la elección posible Esto también Tiene una lógica De preservación De preservación De poder De no ser el pato rengo ¿Viste? Ahora Dentro del oficialismo ¿No es cierto? Vas a tener Intereses diferentes Hay gente que tiene Un interés Hay gente que tiene Otro interés ¿No es cierto? Hay gente que ve En un macri presidente Un mejor escenario Para un retorno de Cristina Hay otros que dicen No, mire Si tenemos una chance De llegar al poder ahora Agarremos el poder ahora Pero acá Dendrán a jugar también Intereses contradictorios ¿No es cierto? Como Supongamos Como Menem en el 99 Pero el peronismo También tiene intereses Contradictorios ¿No es cierto? Creo que este es un poco el punto En dos preguntas finales Una relacionada con El tema este de la rebelión policial En las provincias Y en estas características Y en estas características que le ha dado La administración de Cristina A que esto es un acto de sedición Inclusive hay una ley para eso Que tiene carácter destituyente ¿Vos le ves a ese tipo de episodios Tan domésticos Tan focalizados Una continuidad Un crecimiento Tan notable Como el que teme el gobierno? Yo no lo sé El único que te digo Que miremos para dos años atrás El 3 de octubre del 2012 Tuvimos el primer motín salarial De la Fuerza de Seguridad de la Historia Gendarmería y Prefectura En diciembre del 2013 Un año después Tuvimos la huelga policial Más extendida de la historia argentina 21 provincias temían Y ahí tuvimos Entre 40 y 50 muertos Por los saqueos que se produjeron No es un hecho Menor No es un hecho menor Hoy ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿No es cierto? El gobierno puso en marcha Una serie de medidas de emergencia Para evitar saqueos a fin de año Primero medidas de emergencia Para evitar los cortes de luz Que ya fracasaron Entre los primeros calores Segundo Se suspendieron todas las licencias Del personal de diciembre Del personal de la Fuerza de Seguridad Federal Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Se ordenó a las Fuerzas Armadas Poner a disposición Su estructura logística Transporte Alojamiento Para la Fuerza de Seguridad Para las movilizaciones En el Gran Buenos Aires A los supermercados Se dijo que preparen Alimentos baratos Empaquetados Para dar a la gente Bueno El gobierno tomó una serie De medidas Se olvidó Se olvidó No atendió Unas otras señales Que se estaban dando Por ejemplo Por ejemplo Que el 3 de octubre Se presentó La asociación 3 de octubre Que representa Al personal De las Fuerzas Armadas Su oficial De la Fuerza Armada Que quieren Repenar sus intereses Y reclaman Negociación paritaria Que a esa presentación Que fue el 3 de octubre Estuvieron representantes De los oficiales De las Fuerzas de Seguridad Federal De las policías también Y eso No lo registraron Aunque fue un hecho público Hoy te estás encontrando Con que tuviste Primero Chubut Chubut Especial General Roca Una asamblea policial Piden de 10.000 A 15.000 de básicos Esto después siguió Santa Cruz Caleta Olivia Río Gallego Son 2.670 de básicos Piden un aumento El 27% Sobre ese básico Policía bonaerese Un sector Ha pedido 17% De aumento Tucumán Voceros policiales Han dicho 40% De aumento Y tengo un par De provincias más Hay en este tipo De cuadros Ahora Cuidado Esto Esto no lo está Manejando nadie Esto no lo está Manipulando nadie A veces es peor Ahora ¿Qué es lo que está pasando? Ahora Cuidado Las crisis Calan por error de calvo Ahí yo te diría Otra cuestión El gobierno ha dicho Hay que denunciarlo Por sedición El favor de Santa Cruz No lo ha hecho El favor de Santa Cruz Ha optado por un sumario Por sumariar No por denunciar por sedición Es decir Los gobernadores Me parece que Con la experiencia del pasado Observan con cuidado Esta situación ¿No es cierto? Observan con cuidado Y los veo moviéndose Con más prudencia Que las órdenes Que reciben Del gobierno Del gobierno nacional Ahora ¿Viste? Esta es una situación Esto No lo está Mi opinión No lo está manipulando nadie Pero cuidado Las crisis calan Por error de cálculo Y acá Si miramos para atrás Acá hay un proceso En marcha De protestas Que ya vienen Desde hace dos años Del personal De sus oficiales Sobre todo Fuerzas Armadas De seguridad Y policiales Que debe ser Observado con cuidado Te agradezco Rosendo Se nos quedaron 15 preguntas Te doy el angelito Muchas gracias Roberto Un libro que conozco Un libro que conozco Una iconografía de roca Miren que joyita Lo tienen acá Al caballero Este hombre Que tanto odia El kirchnerismo Todavía nadie tiene Muy en claro La razón De ese enfado O de esa irritación Con este presidente De la Argentina Gracias Rosendo Gracias Roberto Nos vemos el próximo lunes Después del mar Yo espero Que mi boca Nunca se calle También espero Que las turbinas De este avión Nunca me fallen No tengo Todo calculado Ni mi vida resuelta Solo tengo Una sonrisa Y espero Una vez